Música Música Con la marca de esa sueta El pollín era su dueño De Belkerosville, California Ese caballo trajeron Y en el rancho de Santini El celular le pusieron Junto con el arabito Lo bajaron de cabora Tradición era bailarlos Seguidos por la tambora En las ferias de San Juan Allá en Cocorit, Sonora El pollín montó al caballo Y pidió la coyotera Se acercó un desconocido Y le dijo a las primeras Si así como baila, corre Yo te reto a una carrera Desde Chandler, Arizona El fuereño de tapado Un beliz lleno de verdes Disponibles para...